Pues entonces hay que bañarnos, ni modo. ¿Y el fuego? No, pues ni modo. Ah, después lo vamos a calentar en el fuego. ¿Y cómo pues? Si ya, esto nos atrasó una hora por lo menos. ¿Más? ¿Más? No, pero yo digo que sí va a ser. Es que sí va a ser el que se le roya. ¿Están grabando? Ah, el que se le roya también. Es que voy a grabar. Fija, después eso tampoco es algo que... Que tenga que ser hasta ahorita. Estoy pensando yo con el grupo, eso no tengo que ir a la larga. Pues sí. Aquí más o menos. ¿Cómo está? Ahí hay cuestiones de... No, porque si vienen, me dicen, no lo queremos hacer. Va a estar al lado allá y no los otros lo movemos. No, es que ahí perdemos tiempo. O sea, el pacachongón allá. Pues sí. Eso también. Nosotros así estamos... Oye, yo me estoy mojadito. Tu piel y mi piel así mojadito. Cuánto. Todos los años. Es desierto. Además, lo único es la toja. Ay, muchas gracias. ¿La semilla, la pura sembrada? ¿Qué? ¿Aprima de nuestro mango? No, llévala, llévala. ¡Imani! 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 Yo quiero ir a sembrar la semilla. Yo la llevo. Va a tener un árbol. No te dio, papá. Bueno, ya te he chupado. Y la semilla. Chupad, la va a traer. Chupad, no se puede secar. No, se puede secar. No, se puede secar, papá. No, se puede secar. ¿Por qué no se puede secar? Mírala, Ismani, mírala, Ismani. Mírala. Ismani. ¿Qué? 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 Ismani, la semilla, la pura sembrada? ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? Yo le estaba recibiendo los consejos, pues. ¿Qué? imagínese y yo y que le dijo mamá puedes conseguir alguien mejor no te conviene y chupada no se puede sembrar entonces pongamos en algo pues nos vamos a bañar uno pues diablo de pique de pique de pique pique de 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 pique que estemos seguros mamá 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 ¿Se vieron de verdad? No. ¿Y qué pasó? Cuenten. Estamos de la calle, nosotros para pegaros. Sí, nosotros nos pegamos. ¿Y qué pasó aquí? Nosotros estamos agarrados, nos permitieron hacer. ¿Y quién anda a la vez? La vez quiere inventarnos. Dice que salimos corriendo. Dice que salimos corriendo. Ajá, pero después de eso. Dice que salimos corriendo. Ahí déjela, ahí déjela. Ya va lista, ahí déjela. No tienen que agarrar la cuadra. Es que solo íbamos a ir al Diablo, Chuga y yo. Ah, y todos se les pegamos. Mira, mira así. La creciente, la creciente, la creciente. Vamos a hacerme las avisas. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! 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 La posición de salida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, espérate. No, de verdad miren, tenemos que sacar adelante eso también. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya viejo, ya viejo, vamos. No, pero hay que organizarnos viejo. Que rico se ve todo eso. Claro, mira, a ver, probalo, metele el dedo. No, no, así dejo. Ah, no, pero es que andaba. ¿Probarlo? Ustedes lo han hecho, pues. Sí. No les han ayudado a la verdad. ¿No les han ayudado? ¿Ah? No les han ayudado. Probarlo, eh. Está bueno. Bueno. ¿Vos pensás que no me lo cocino? Ah, sí, la una sabe cocinar. ¿Y esta otra? Lo mejor no es cocinar, vos. Eso no es corta. Eso solo es corta a los volados. Y no he hecho por eso. Ah, bueno, pues. ¿Y qué has hecho, pues? Ahí lo voy a cortar. Ay, ya está preparado. ¿Y lo bueno es que no han prendido los huevos todavía? No, no. No tenemos encendedor, nada. Ahí está uno en la casa. ¿Lulu andaba uno, de verdad? No, ya no vamos. Yo ando. Ah, vaya. Ah, ya no acabó. Bueno, entonces. Ya lo pagamos, pues. Ya lo vamos a hacer. No te queremos ir a ver el río. Ahorita va. Viejo. ¿Ah? Ahorita va. No, ya lo vamos. Sí, subimos todo primero. Ya está estampando. Bueno, mire, ve. Dale. 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 A ver quién me empujó, pues yo. Seguimos, pero vamos a ir allá a ver lo del río. Sí. No, porque no, el río no. Ah, va. A charquear, pues. Vamos a charquear, pues. Vamos a charquear, pues. Pero... ¡Movámonos, pues! ¡Movámonos, pues! ¡Movámonos! ¡Movámonos! Uno de estos. Uno, uno. ¿Ah? Una zanahoria. No, dámelo vos. Más chiquito. Tacaña. ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Y esa bolada! ¡Ah, sí! ¡Movámonos!